11 iglesias, entonces van a su, voy a invitar, para que nos presenten su futuro, desde las diferentes iglesias, para que nos presenten su futuro, desde las diferentes iglesias, para que nos presenten su futuro, desde las diferentes iglesias, para que nos presenten su futuro, desde las iglesias, para que nos presenten su futuro, desde las iglesias, para que nos presenten su futuro, desde las iglesias, para que nos presenten su futuro, desde las iglesias, para que nos presenten su futuro, 10.96 10.96 10.96 10.96 10.96 10.96 11.96 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 11.27 11.енсestly No sé, en decidro. No sé. No sé. Las demás zapatas, hay material, hay material humano también. Me da mucho gusto verlos aquí, mucho gusto. Dan este servicio, a pesar de que tienen este trabajo y se cansan ustedes, pero dan este servicio a ellos. Por lo que en esta noche, digno es el Señor de adorarle, de darle gracias. Y las hermanas Estrada, la familia Estrada Rodríguez y Estrada Rodríguez, que están atendiendo el comedor de esta noche, que Dios les pague a los hermanos. Amén. Yo me da mucho gusto verlos. ¿Yo lo puedo ver? Así es. Adelante, porque esa es la orden del Señor. Adoremos a Dios para disfrutar el alivio. Adiós. 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 Adiós.